Un viejo anhelo de todos los papás y los docentes es la posibilidad de que va a comenzarse a construir el edificio de Jardín, algo que habían perdido durante muchos años. Y bueno, hemos cerrado un acuerdo con el ministro Graovac, la Municipalidad de la Colonia. Entonces, entre el municipio y la provincia, vamos a construir ese edificio. En las próximas semanas vamos a estar ya preparando la obra. El martes que viene firmamos el convenio acá en la Colonia Carolla. Y es una inversión de más de 1.500.000 pesos, lo cual le va a dar un edificio a este jardín que tanto necesitaba. ¿Y el predio? ¿El lugar? Es el mismo lugar. Se va a construir una sala grande, baños, la dirección del jardín y un espacio para cocina. Una vez firmado el convenio, allí se van a estipular el tiempo que duraría esta construcción. ¿O ya tendríamos novedades en el inicio del ciclo electivo 2019? Suelen ser seis meses, pero la idea es que para el 2019 ya esté funcionando a pleno. Por eso vamos a poner toda la energía desde la Municipalidad para que esto se haga realidad. Bueno, usted ha apostado mucho este año en invertir en educación, en los edificios. ¿Cómo ser también el Jardín de la República de Italia? Ya está habilitado, lo están usando los niños. La semana que viene también vamos a habilitar un aula nueva en Giovanni Bosco. Y vamos a estar firmando el convenio el martes con otras obras en otras escuelas que ya se las vamos a adelantar. Con lo cual vamos a tener la inversión en educación más grande de toda la historia en la Colonia. Ustedes imagínense, todas estas obras más las dos escuelas secundarias que se están haciendo, vamos a tener una inversión de más de 250 millones para la educación, algo inédito en toda la historia de Conecarosa. ¡Gracias!